Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a trabajar nuestra unidad número 2 del curso de Mercadotecnia y el tema que vamos a tratar es tipos de mercados y segmentación de mercados. Entonces, en esta unidad 2 nos vamos a enfocar en todo lo relacionado a ese mercado al cual vamos a dirigir nuestro producto o nuestro servicio. Vamos a ver qué cosa es un mercado, vamos a analizar los diferentes tipos de mercados a los que podemos incursionar, vamos a ver el mercado de consumo, el mercado industrial también llamado mercado de negocios y finalmente nos vamos a focalizar en lo que es la segmentación de mercados. Algunos conceptos que vimos desde la unidad 1 es que todas las personas, todos los individuos tenemos necesidades, inclusive vimos las necesidades de Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow. Luego estas necesidades se van convirtiendo en deseo para luego a través del marketing generar la demanda. Entonces tiene que haber una oferta que pueda satisfacer esa demanda para que se genere un nivel de satisfacción del consumidor. ¿Qué cosa es mercado? Mercado puede tener muchas definiciones, pero podemos decir que en el mercado convergen, se relacionan por un lado el que demanda, el demandante, y el que oferta, que es el ofertante. Es decir, el comprador y el vendedor. ¿Quién es el ofertante? El ofertante es aquella organización que diseña, fabrica un producto, presta un servicio y lo pone a disposición de un mercado. El demandante son aquellas personas que consumen, utilizan ese bien y ese servicio. Un ejemplo de ofertante podría ser la marca Gloria, que oferta una gran variedad de productos, como por ejemplo leche, yogur, queso, mantequilla. Y el demandante son todas aquellas personas que compran, adquieren y consumen los productos marca Gloria. Entonces, podemos más o menos estructurar al mercado, en el cual hay un conjunto de personas que tienen necesidades, que luego esas necesidades las convierten en deseos, por adquirir un bien o un servicio. Y el marketing lo que hace es impulsar la demanda por nuestro producto o por nuestro servicio, porque entendemos que dentro de la oferta hay una serie de competidores. También podemos ver que los mercados se pueden clasificar en diversas categorías. Tenemos, por ejemplo, en función al aspecto geográfico, al tipo de cliente, al tipo de producto y a la competencia. En la categoría geografía, podemos tener un mercado internacional, un mercado nacional, un mercado regional o un mercado local. Por ejemplo, Cola Real, del grupo AGE, ataca un mercado internacional porque es un producto que se comercializa en diversos países. Inclusive, AGE tiene varias fábricas en muchos países, por ejemplo, en México. En base a la categoría cliente, tenemos un mercado de consumidor, un mercado industrial, también llamado mercado de negocios, y mercado de gobierno. En cuanto a la clasificación, en base al tipo de producto, puede ser un bien, un servicio o un lugar. Finalmente, una clasificación que va más por la parte económica o economía, es el mercado en base a la competencia. Entonces, podemos tener mercados de competencia perfecta, monopolio o también competencia imperfecta. En un momento, vamos a abordar con más profundidad lo que es el mercado consumidor y el mercado industrial. Entonces, el mercado de consumo, en realidad somos todas nosotros, todas las personas, que adquirimos un bien o un servicio para nuestro consumo personal. Por ejemplo, cuando cada uno de ustedes va a un supermercado a hacer sus compras, probablemente del fin de semana, y compran azúcar, arroz, pan, leche, y esos productos los compra para su consumo personal. Entonces, nosotros somos parte de ese mercado consumidor o de consumo. Pero, ¿qué sucede con ese mercado de consumo? Cada persona tiene un comportamiento de compra diferente. Entonces, a eso nos referimos con el comportamiento del consumidor. No todos actuamos de la misma manera en el momento de realizar una compra. Hay personas, por ejemplo, que se preocupan más por buscar variedad, calidad. Hay personas que, por ejemplo, le pueden dar más énfasis al precio, a las ofertas, a las promociones. Entonces, cada uno tiene un comportamiento diferente y eso es lo que el marketing o la mercadotecnia tiene que identificar, tiene que estudiar, tiene que analizar cómo es el proceso de compra de cada uno de sus consumidores, cómo es su comportamiento de compra. Entonces, dentro de este proceso de compra, el consumidor tiene primero una necesidad, detecta una necesidad, y en base a esa necesidad se genera un deseo por cierto producto con ciertas características. Entonces, una vez que ya se generó el deseo, empieza a evaluar alternativas, para lo cual busca información. Busca información de dónde puedo conseguir ese producto, qué tan lejos está de mi ubicación, cuáles son los precios, cuáles son las promociones que puedan haber, cuáles son los estándares de calidad, la garantía que me pueda ofertar. Son una serie de variables que va buscando información y luego de analizar y procesar toda esta información, toma una decisión. Ahí es donde el marketing o la mercadotecnia tiene que impactar para lograr que la decisión final sea la compra, la adquisición de nuestro bien o de nuestro servicio. En el mercado industrial están todas aquellas organizaciones, todas aquellas empresas, que adquieren un bien o un servicio, no para su uso personal, sino para usarlo en la transformación de otro bien para luego llegar al mercado consumidor. Por ejemplo, si tenemos una organización, una empresa que fabrica muebles, esta empresa que fabrica muebles va a comprar madera, no para su uso particular, va a comprar madera para usar esa madera en el proceso de transformación y la va a transformar en muebles. Esa madera la va a convertir en mesa, en sillas, en puertas, en camas, etc. Y luego esos productos que fueron transformados recién lo va a dirigir al mercado consumidor. Entonces, en el mercado industrial están todas las organizaciones que adquieren bienes y servicios para su posterior transformación, por lo que es diferente atacar un mercado consumidor que atacar un mercado de negocios. Inclusive, hay empresas que solamente atacan el mercado consumidor, hay empresas que solamente atacan el mercado de negocios y hay empresas que pueden tener ambos mercados. Una vez identificado el mercado al que nos vamos a dirigir, tenemos que profundizar más el análisis e identificar un segmento de mercado. Entonces, como pueden ver ustedes en esta lámina, lo que vamos a hacer es categorizar a todos los clientes y vamos a buscar características uniformes por grupo de clientes. Entonces, por ejemplo, el color rojo, el color azul, el color amarillo, el color verde, son grupos que tienen características más o menos homogéneas, porque el mercado en su totalidad es heterogéneo y nosotros tenemos que buscar grupos que sean homogéneos. Quizás un producto como un champú dirigido para mujeres, ya hay una segmentación, es un producto dirigido solamente a mujeres, pero además mujeres con cierto tipo de cabello y a lo mejor en cierto rango de edad. Entonces, vamos buscando criterios a través de los cuales vamos uniformizando el mercado para poder desarrollar estrategias más focalizadas dependiendo de la característica de ese mercado. Por eso es que tenemos variables o criterios a través de los cuales vamos a segmentar el mercado. Entonces, tenemos, por ejemplo, criterios demográficos, tenemos comportamientos de compra, tenemos personalidad, actitud y características particulares de cada uno de estos consumidores. Entonces, en base a esos criterios es que nosotros vamos a ir uniformizando y buscando un segmento de mercado. Pero luego, hay empresas que buscan un mercado meta, un nicho de mercado muy pequeño, pero que eso no significa que no sea rentable. Por ejemplo, si la empresa que comercializa un auto tipo Mazda no tiene un gran segmento de mercado como, por ejemplo, lo pueda tener Hyundai. Es un segmento más focalizado, más pequeño, pero altamente rentable porque en un mercado más focalizado, más pequeño, la empresa puede probablemente poner un precio más alto, cobrar más, porque es un mercado más especializado. Entonces, podemos llegar a un nicho o quizás a un micro nicho donde ya es un mercado mucho, mucho más reducido. Por ejemplo, el mercado que consume relojes Rolex. Ya es un micro nicho de mercado con un alto poder adquisitivo, muy especializado, pero muy rentable al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos terminando ya con nuestra unidad número 2. Como hemos visto, con la finalidad de poder implementar estrategias, acciones de mercadotecnia, es fundamental primero conocer con mucha precisión a ese mercado al cual vamos a dirigir nuestro producto o nuestro servicio. Por lo cual, tenemos que identificar correctamente ese mercado en función a sus características, en función a los criterios de segmentación que acabamos de analizar. Una vez que hemos definido el mercado al cual vamos a dirigir nuestro bien o nuestro servicio, entonces procedemos a la segmentación, a focalizarlo un poco más en base a ciertas características como edad, niveles de estudio, niveles socioeconómicos, comportamientos de compra, etc. Una vez que tenemos definido este segmento, que ya está más acotado, ya tiene mayores características homogéneas, entonces podemos ya focalizar o diseñar estrategias más orientadas dependiendo de sus características. En algunos casos, si esto es rentable, podemos tener un mercado más acotado al que vamos a llamar nicho de mercado. Por lo que, como conclusión de lo que hemos visto en la unidad número 2, podemos decir que cuando nosotros definimos un bien, un producto o un servicio, podemos establecer si este va a ser dirigido a un mercado de consumo o a un mercado industrial o quizás a ambos. Por ejemplo, una empresa de servicios como Latam tiene una orientación a un mercado de consumo. Nosotros que compramos un pasaje para tener una distracción, un viaje de turismo, pero también tiene un mercado de negocios que son las personas que viajan por trabajo. En ambos tantos, en el mercado de consumo como en el mercado industrial, ambos tienen un comportamiento de compra particular que debe ser analizado desde el área de mercadotecnia. Por lo cual, también es importante, como hemos dicho, focalizar o establecer ese segmento del mercado al que vamos a atacar con características homogéneas y focalizarnos también a un nicho o un micronicho. Muchas gracias. Espero que esta unidad les sea de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente unidad.